Ahora, ya que están aquí las alas, ve bien lo que vamos a hacer. Vamos a crear un script que nos ayude a ponernos las alas al acercarnos a ellas o al tocar una placa. Selecciono las alas, el objeto, las pongo aquí. Voy a crear un bloque abajo de ellas. Vamos a poner este bloque, se va a llamar parte. Aquí le vamos a poner nombre, le vamos a poner probador. Quiero que cuando la gente toque el probador, me ponga las alas. Pongo mi probador, lo pongo fijo con Anchor, listo. Tengo que ser muy específico con lo que quiero. Yo no lo he intentado en español, pero voy a ver si con el asistente podemos usar español. A lo mejor tengo que usar inglés y si no, usaría el traductor de Google. Hola, claro que puedes usar español. Gracias, gracias. En el otro también puedes usar español, pero te recomiendo que las cosas las hagas en inglés porque es más preciso. Bueno, vamos a escribirle aquí lo que quiero. Quiero que cuando la gente toque el bloque, el bloque llamado, ¿cómo se llama el bloque? Llamado, este vamos a ponerle ahí probador, ajá, que está en el workspace. El jugador se ponga el accesorio llamado alas que está en el workspace. Este, todavía vamos a ponerle más. Vamos a agregar otro bloque. Voy a duplicar este, control D. Y a este le voy a poner, a poner, remover, removedor, removedor. Y quiero otro script para el bloque del workspace llamado removedor. Y que este te quite el accesorio de las alas, si es que ya están equipadas en tu avatar. Vamos a ver si funciona. No sé si le pedí mucha ayuda. Veamos si funciona. Le damos aquí a los tres botones. Digo, este le damos aquí, le damos enter. Y esperamos a ver si nos puede crear los scripts para poder probarnos las alas y poderlas quitar. Eso sí, tienes que ser muy específico con los nombres, con lo que quieres y listo. Y entonces, si lo haces bien, te agrega ya los scripts. De hecho, es lo que tiene esta nueva versión. Dice, agregar script, equipar y remover accesorio al workspace. Aquí viene. Y de hecho, te recomiendo que estudies un poco estos scripts. Dice, he agregado el equipar, remover accesorio al workspace. Siéntete libre de probar. Bueno, ya estoy aquí. Aquí está mi bloque. Ahí está. Ya puedo probarme mis alas. No sé si funciona el de remover. Sí, también funciona el de remover. Ahí está. Ahora me voy a quitar las cosas que tengo aquí atrás. Porque eso yo lo hago manualmente. Voy a quitarme el traje de gallina. Para que se vea mejor. Voy a quitarme el pingüinito de atrás. Creo que es este. Ahí está. Ahora me acerco al bloque. Y ahí están las alas. Obviamente la calidad se ve un poco así. Porque estamos en Roblox Studio. Y la preview es un poco de menos calidad. Pero al final se ve mejor. Remuevo. Me pongo. Ahí está. Y así es como puedes probarte el objeto.